Ya vámonos Ahora sí, estoy más cómodo con la altera y listo Conchetumare Ya vámonos Movi el mago culeado y me tiré a la izquierda culeado Movi por Sebastián culeado El robot va a ganar fácil a mi miembro A lo mejor se hizo un acelerado casero weón y funciona la mitad A lo mejor se hizo un acelerado casero A lo mejor se hizo un acelerado casero Ay, que rica tu curva, güey Espera que me gustan estas curvas, güey A ver que este te sea huerta, güey Jajaja, los culiados Oye, oye Opa, ¿se cagás? No, no, no Oye, me doy, oye Oye, me doy huerta Que te pongo una patada lógica, güey Uy, con esta boca lo chuba, hijo Jajaja Me mara, me mara Es que no debe chubar de... Jajaja Que rica Una quebradaza, güey Como el pico de la gráfica de mi juego al final de hoy Mh-hah 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 Gracias. No haré caja así, weón. No se gana así, weón. Oye, vive. Vive. ¿Qué querís? Déjase, weón, que falle delante, weón. Mira, weón. Ah, el lag, el lag, weón. El lag, weón. ¿Cómo lo harán, weón? Ayer yo me fijaba en una guardia de geofísica, weón. ¿Cómo te pueden bañar sin el fórmula ni en el fuego salvo? Ja. Se queda callado el frío, weón. Un frío, un frío, un frío. Lena. La guardia debe ser rica manejarla del día. De noche, weón. Puede acceder, weón. Oye, el Rodolfo, ¿cuál no le viene? Viene detrás mío, creo. Puede estar saliendo y mirando. Ja, ja. A todos estos tiene micrófono el Rodolfo. Para que se quente. De noche, no le viene. Prrr, prrr. Prrr, prrr. Prrr. Cri, 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 cri. Crí, cri, cri. Me dice que no. ¿Ahí? No. Ja, ja, ja. Aquí se vienen las cuerdas cuartillas. Pero fe, en el superfuego, ¿no? Mientras nos dejamos las cuerdas cuerdas. pero por ahí de que hable el cabrón y 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 ¿Vamos, no? ¿O no? Espera, yo voy llegando. Pero no se... Pancho, culiao, no te tiris pa tráno. Ya, ahí se tiran retrocediendo las cagadas. No se. Hay que hacerlo más real, pucun. No hay que chocarse aquí, jajaja. Reparen nomás, no van a estar poniendo piezas y todo lo weón. No hay que chocarse aquí, jajaja. No hay que chocarse aquí. No, no te la mía. No me va a pasar. No, no vio. Estas sonatí bien en Pocqueo. Buena, tía P... Vivo Pancho, al laito mío. Tía Panc... jaja ahí esta subido el eje suban todo el eje No, a mi me subió uno No, pero si miras ya al banco o a otro que tú arriesgues, viste suelo, no, vale Ah, leal Vi place 6, no sé cuánto, dos chiles, dice Vasileño culiao ¿Dónde and...? Allá está la weona, sacan luego si ya repararon todo No deben chocar por si recién repararon Pibe culiao, ¿dónde vas? Por ahí no es la salida weon Esperemos por ahí, a verlo en el semáforo Oye, la weona es bien, lerno, fascinado, eh Oye, son conductores de juego Estacionarse, cabrón Cago el letrero nomás si es para estacionarlo Tírese más para acá, cabrón Tírese más acá ¿Quién es la weona que va por la pista? Vecampo No cagué el video Ya, tirémoslo Si, ya están todos los weona afuera Jajajajaja ¿Vamos? Vamo 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 Cuidado Cuidado, bueno está en amarillo Jajajajaja Semáforo Esculiado Jajajajaja Jajajajaja Bueno, es para acá, yo tengo el GPS para acá Jajajajaja Jajajajaja Pasen que yo estoy grabando Yo estoy por la vista derecha, pasen Pasen que yo estoy grabando Para que pasen los weones Jajajajaja Para irme al último Yo quiero salir de tu video, Julio Pero no hay equipo, weón Jajajajajaja 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 Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj aquí derecho derecho por y 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 Sigan cabros culiados Sigan no más, sigan Si, para que salga nervioso Pasen, pasen, pasen Pasen weón Sigan, sigan, sigan No quería salir en el video Cuidado te pido, cuidado te pido No, que has pegado cabros culiados Oye, Pipe ¿Qué? Se está soltando una marra el camión Denuncio, denuncio Adelantando weón, línea continua Oh, coche tu madre Pitorca, cuidado Que pegado vos weón Si, si, igual Si, igual Si, igual Puta, pero en la noche, ni un brillo Esto se vele, si, ah, me cago Los hueones, los dos hueones Los llevo, mira Ya, 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 ya Ponde necesito Aqui möj-y Pone la giga Los culiados Y ya Los culiados, gol P Grade En zurück son las 4 11 de daño, weón Y el carma, weón, y el carma, weón, y el carma, weón, y el carma, weón, y el carma, weón Y el carma, weón, y el carma, weón, y el carma, weón Dices cagar la caína, weón Ya la arma, weón De ahí trae una foto, porque no está más arriba, weón No tengo ni plata, weón Ya, dale lucha, weón Bueno, el 11 por 7 de daño son como 5 de lucha, ¿no? Pasa, venga, culeado Te estoy grabando, weón Puta, los weónes Acá la red te dicen petróleo Dale, Rodolf Aquí hay un weón atrás, el pito de Arca, dale Julio, ¿y qué vas a hacer con este video? Se la va a... Jajaja, weón No adelantar a weón, porque hay todo lo llevo O la que hace, adelantándote, o que hace Todo lo llevo, que hace O legal que va a pasar un weón aquí Vitor, caculeado, para Para, weón Jajaja Jajaja Ándate, se velo, culeo Te ha cortado, culeo Ándate, se velo, culeo No puedo parar, no puedo parar, no puedo Ya, vámonos Espera El Rodolfo y el Blackhawk, creo Jajaja Estoy esperando a Rodolfo Ah Jajaja Jajaja Allí a la izquierda A la derecha Por, por detrás al puerto Hay un camión parado aquí, weón Jajaja Denuncia, weón Jajaja Dale, dale Jajaja Se puede tocar Jajaja Hay un camión, weón ¿A dónde hay un camión, weón? Jajaja 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 Oye, ¿y aquí? ¿Para dónde? Camino A La derecha, weón A la derecha, weón A la derecha, weón Rodolfo y Beckham A... París, weón Dijon, París No voy a frenar No, Beckham, culeado Jajaja Jajaja Voy a frenar, voy a frenar Jajaja 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 La va a buscar, bro, culeado Jajaja Ya está amaneciendo, weón Si, se ven caer, que están atravesados, pibes Jajaja 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 Yo llevo las tuberías, weón, no Jajaja 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 Que, guan ... Deja pasarte en mi tente, weón Jajaja 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 Vaya eléctrica, weón No la chica, probablemente Jajaja 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 Menos mal ha denatado este huevano Ya borrador fue culeado Acelera la caldera Jajaja 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 Si buen si se ve A la derecha cabro A la derecha Rodolfo y Beckham Porque luego se dan los otros huevones A Mets Pasa nomas Rodolfo Vamos por el camino a Reyn Si acaso Dale Cambia y fuera Agua 10-4 en el agua Jajaja 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 Cuidado Cuidado Beckham Jaja Jajaja Quiero la gamba Quiero la gamba Jajaja 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 Ya, Rodolfo culeado. Me dice que hay algo en la luz, usted no perdía, güey. ¿Qué guayas tu intermitente más rápido que la Greta? ¿Cuál es el mío? Sí, o la apretáis varias veces. Sí, o la apretáis varias veces. Es muy lento el intermitente, güey. ¿Y acá a la derecha, izquierda? Derecha, ¿no? Derecha, nada. Derecha, nada. Rodolfo, bájale los gráficos, yo creo que puede. Por eso puede ser. A ver, la lista, si es Rodolfo, el Beckham y yo, ¿no? Rodolfo, bájale los gráficos, yo creo que puede ser. Derecha, no. Derecha, no. Derecha, no. Casi, aquí. Derecha, no. Derecha, no. Casi, aquí. Derecha, no. Derecha, no. Derecha, no. ¿Qué? ¿Qué se te ocurra? ¿Pasarme? Cargando, cargando, cargando Lo ha vi, lo ha vi Yo ahí con el Con el Beckham y el Rodolfo Ay, es que nos perdimos, güey Jajaja Mi boca está culiado, suelta me, tu boca está culiado Ay, ay Déjame tranquilo, mi boca Oh Yo sabía que al tipe se le cayó la carga, güey Jajaja León, ya hay una barra suelta Mira ahí, Julio, a la izquierda Jajajaja, legal A la derecha está el GPS, güey Yo creo que es para allá ¿Está guay como una subida? Es la misma calle culiado que se junta más allá, güey Jajajaja Será que son huevones, güey Jajajaja Lo, te fuiste huevarría Jajajaja Se me caro los cigarros, no, no, si nada Pero paramos por ahí, con una copia y compras eso, güey Jajajaja Pero lo que hace es que no creo que hay un... Creo que es como yo, güey Mierda, se los perdió el Roberto, güey Va el Rodolfo Jajajaja Ah, güey, no Nada, está a 600 metros este cun Ya, seguimos Espérate, bubón Ay, que león, que se frena Y corta Venga 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 Oye, que tuerca Ya va llegando a... A... Jajajaja Venga 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 Por ahí, para, güey Venga 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 Línea continua ¿Dónde quieres? ¿Pegado con el seba? Yo tengo esa mala costumbre de pegarme ¡Jajajaja! 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 ¡Che, qué cabr**! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Tan malo que la hueá nunca bien no pate, weón! ¿Qué me grabáis? Julio sale de acá No entendí Estoy en protagonista esta noche Julio, weón pasadel jajaja 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 pa puro sapiare weon jajaja 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 ya weon paro jajaja jajaja mas penca que de agacho en el celular jajaja 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 Está acá la bensinera, con el Rodolfo. Te saco? O? Puede estar al taller, bueno. Lo que hasta la chucha, adelante o atrás? No, adelante. Cuidado están los hueones parando. Dale, necesitamos todos el Rodolfo. Cuidado. Hago el chutebol. Jaja. 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 Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Concha tu madre. Jaja. Cuidado voy a adelantar, vamos a tirarme a la derecha. Jaja. Pateo al taller. Volvo culeado. Jaja. Ojalá venga, no conchetumada le fallo el motor. Jaja. Jaja. Ya, ya, ahora sí. Ya claro, entré, pero lo me hacía hasta allá, porque... Rejaja. Es que le pediría a fuego la hueá. ¿Qué me va adelantando? Rodolfo creo No sé ¿Aprende a adelantar, güey? ¿Quién es el del Volvo? Ah, el pitor caculeado, por eso lo veía tan lagueado Pásate el mitente Va a todo laguear el pitor caculeado con internet de celular Ya, pitor caculeado Adelanta luego, güeyon Pitor caculeado Llega como una hora adelantándome Pitor caculeado Llega como una hora adelantándome no puedo Voy a pagar un cenón cuneado Toco la cocina pero ni la pesqué A la izquierda hay músicos Hacia la A4 Se volcó un hueón Se volcó un hueón Cuidado ese volcón, güeyon Jaja Paz el chico culeado Anda el tallera ya te espera el otro hueon Aquí hay un hueon ¿Quién es? Ah el becan culeado Dale buen le dais o le dais yo Dale buen, dale dale, entierrenlo Me va a echar ese del paso Anda con tacos hueon Acá soy yo con chico Se juguen hueon jajaja que guan se fue? hay un guan que se le perdia la internet culiana que guan vamos a parar aqui? que guan se fue? que guan se fue? nada por el rey se toujours no he le manqué es que esta el ultimo que tiene que salir Te mando a río? ¿Vas a aparecer en Pilarca? Si, bueno. Espejate, Maximo. Ah, ya. ¿Pero estará la carretera, brote? Estará la carretera, nosotros vamos a hablar. Mueve, si es bueno. Jeje. Mueve, te mandamos a... Mueve, te mando a, loco. Mueve, te mando a loco. Espéralo ahí en la carretera. No, porque es la salida de la mariposa que estoy yo. Dios. Si voy a aparecer. Ya, que es la caga. Jeje. Dele, 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 dele. Dele, debe de. Ya si, ahi caen Ya si, ahi caen Si, ahi caen Pues to' el jueón del antes Y que me da como el jueón Si quieres contestar Se te recuerda No hacer juega Se te recuerda Mantened el orden y la constatura Durante el fondo Si no, se ha buriedados Este juez esta hueviando Jajaja ¿Quién vende Coca, cabrón? ¿Quién vende Coca? Yo... ...como Coca, Sunt, Spray, Dean, Starr... Esperemos... 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 ¿Cuál sería? Oco Oca No, tengo Coca, igual... Tengo pura... ...Sunt y Spray, ¿no? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Estoy aburrido. ¿Qué voy a hacer aquí? Jejeje Ya, ahorra el combustible, weá con la griega yo no puedo escribir va a ser yo no veo nada que esperamos pero que huea esperamos estamos todos los huevos y no salimos apaguen motores leal ya onda en el taller o que onda voy a pasar por fuera buena concha tinta esta parando los pacos oh mierda a la derecha leal 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 me duele la mano y va a ser cambio la última hueva acá está el iconito pulgado del camión ¿quién lleva tubo? yo pancho yo el pancho que tono tirando qué te lo paso en la barrera hueón jaja mostly you jaja jajaja jaja na yo pagué wer no jaja jajaja no caiga este mapa jajaja oye, el mundo para el galileo igual les doy igual que yo se ponen las puertas se evan si esta buena se evan si si pero yo tengo memoria yo que se, se demoro como 2 años no se desabora se evan si si yo estaba del año antes pasado metido en ese grupo, yo no se me acuerdo todavía lo estaba haciendo y después mi charla de él te apuesto que te echas julio papá jajaja no, me echas en marco si, marco julio has pasado mierda jajaja que me lo agarre ese charla y dice una verdad en la cara y el buen se lo fue y donde lo viste el buen es camionero en el norte se cree la hay uno unos colegas que yo conozco que le creen mal a poco que el culero se cree por andar con un camion con caja fuller pero yo quiero pulir para nuestro pero yo lo veo jajaja jajaja si yo cuando andaba arriba de mi camioncito cuando andaba por un pato y hubo un cuantas veces me quedo con esa hueon jajaja julio porque hay tan lento hueon que hay concepto en el agua se paró el motor? si jajaja 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 a donde? jajaja jajaja para que ablis con gana jajaja y la expansión igual que hueon si, pero esto es la que jodela, pa' acá pa' que se te diste a hacer una hora hueon hueon, te cobran, hay un caje cada 100 metros hueon si, en la segunda, tercera, también de caja hueon y ahhh, empezai a revistir de nuevo hueon y el precio que te hace más caro hueon es el de Osorno 4.8, no, está muy simple 4.8 y camión con carros ah, y a la derecha 4.10 militares eh, 10.850 me cobraron, o mira por un contenedor no, es que está acá en la cuesta del melón hueon en el túnel si esta huea del camión hueon que sale como 15 lucas ahora ah, ils teñón jodelo hu er inteligente para rarte arriba de todo el cruce jajaja perdite joder joder me tiene miedo Julio hace me está cagando para atrás cuidado Rodolfo Rodolfo Julio hermano jaja jaja estoy diciendo el peaje de la vega el peaje de la vega el de la vega está ahí pero el de la vega el de la vega etc hay no pet hay que Ese 11008 es la hora baja en el sur del melón y cuando está en la hora punta son como 15 lugas 15 lugas y tanto No, 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 ya pasaba varias veces por ahí, pero ya después dejó de ahorrarme, güey, no, no, pero la cuesta culiar, si tiene empinado, güey, no, ni tanto, güey, si yo tenía colegas que no la subían, esa güey, güey, que andaban, güey, si, camión, güey, andaban en esta güey de los Ivecos, ¿cuál es? El Iveco, si, son motores chiquitos Y yo con el mano, esa güey, la subían, bueno que yo la subía una puta deuda Yo esa güey ha cargado, con 20 toneladas, que es lo máximo que han dado Yo he andado con 23 No, no te dan tanta carga tan pesado La subida en el P340, la subida a la caja alta, a la derecha, en cuarta baja. Oye, nunca fuiste, no hay que ir al sur, güey, no hay que ir al sur a Puerto, güey. No, hasta Temúculo más al sur que... Oye, güey, hay una remana, güey, con su madre jodida la güedad, güey. A mí la hueá que me da como muy leve bajar es la hueá del... donde está el peaje de Angostura. No, no está bien. Y esa hueá también se puede pintar, no hueá de esa hueá que tengo como culeta, güey. Oye, que no es que lo que hace hueá, güey. Bueno, yo conmigo ahí me cargaron en el frigorífico del ticheto en la... justa. Peter Cacoreaba te enseña a dar vuelta, güey. A mí la... Y tú ahí como cobras la romana dos partes, ¿no? Sí. ¿Cómo te la cobras? ¿Cómo te la cobras? A ver... A mí me sacaron una vez un parte de la romana de Cortomón. Esa hueá fuera de dos millones y medio. El pez. Tenía... ¿Pero ahí cómo te cobras el parte, no? No, no cacho, güey. El peso que te... El peso que te... O sea... El exceso de peso. ¿Vean? Eso... Eso... No sé cuánto, multiplicado por el valor de la carga. O sea... El exceso te lo cobras por kilo. O sea, si te pasáis 10 kilos, multiplicado por el valor de la carga. O sea... O sea, los 10 kilos por el valor de los... De la carga. De la carga. O sea... O los kilos. O sea... O sea... Güeyón, yo no me pasé por 100 kilos. No, 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 no. 100, 200 kilos, eh. Me tardaron de más. Me cuadraron dos millones y medio, eh. Ya, pues... 100, 100, 100. Por la casa. Cata, güeyón. Cata, güeyón. Cata, güeyón. Cata, güeyón. Cata, güeyón. qué guayón. ¡Te hagas foto, güeyón! Es que voy a la chucha atrás, güeyón. Es que voy a la chucha atrás, güeyón. Pue cardiño atrás del...? del... del per... no sé cuánto. A jaja. Es petardo, güeyón. A jaja. w Solgmysuín, b Volkan. chajajajajajaj sujida. Conchito Ani, casi quedo pegado Oh weón Si, igual lo estoy grabando Lo estoy pasando despacito Fue que... FUQUI LAG Pobrecito weon Pobrecito weon Era a la izquierda aqui weon Toca, toca vez camion con chico mare, toca vez camion Te bateo con chico mare, te bateo Uuuuuhhh ¿Te imaginas este de un del chico que no es el dinero? Jajaja Desaste total este colegio Jajaja Mi ex empresa weon T-S-S-N T-S-S-N Me van a sacar a scolet No, yo este weon Yo prefiero... Ficar para la pista de los lados Lo veo manejando bien Yo prefiero tirarme por un barranco Jajaja Ahí queda la derecha 10-4 T-S-N T-S-S-N T-S-N Estan los carabineros jugando con las pistolas Jajaja Como si se cae el pelo FU-S-N PUTaaaa que arreglaba este weon Todi el acuerdo con el deosa weon jajaja ay que mierda ahora de guan jajaja voy a llegar como a las 3 de la mañana esta guan ah aqui tengo el celu ah va a ser la... va a ser la 1 si bueno y aca no hay guan asi menos conocidos yo que tengo si vende esa guan son caras a guan pero yo aca en santiago de colisado guan y salen como a 150 o 10 aqui en portomundo lo que iniciaron va a ver como ropa ambas guan si pues aca en santiago esta 150 y los guan la compran aca y la llevan para alla para venderse guan pero en el otro lado en esa guan de quique guan si pero en el reino unido ahi esperen al otro lado del tren pero en el reino unido ahi creo que viene el roberto nomas atras oye pituelca pasa termitente jajaja y la segunda guan ahi es la segunda guan No, no, no colección No, acá no hay colección Acá la hay, es la única wea que hay weón Weón, tenía mis dudas, weón Que hay otro, hay otro weón aquí o El weón de la otra empresa Te escucha weón, te lo he subido los tíos Ay, me caliente andar por el lado izquierdo weón Ay, me caliente Ay Te hubiese curado weón, me le ponen el lado izquierdo weón Tío Pancho ¿Qué he salido de la wea ya? Esperemos por aquí Weón Antes de salir y yo la mía dice se igual izquierda izquierda bueno te dan cuidado pepe culiao casi chocada mira los culiao abren a no es colisión es el 6 horas 21 minutos abre que igual son distintas cargos no ahora me daba a la derecha weon sigo a la weon aquí ah si pues para la izquierda o no nada para la derecha me cago ya si a mi me sale para la derecha ee jajaja Si, este es pez si le tiene Veo un hueon delante donde esta el tipe dentro Puta el tipe culiao tira la hueon encima Jajaja 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 Que los pecos hueon que? Jajaja No te lo alcanzas a quebrar tu hueon No tengo espejo Aca a la izquierda Si Jajaja Jajaja Pipe culiao Jajaja No tengo espejo, no te lo presto tanto con este No te lo presto tanto con este Jajaja Derecha aca no cierto? Jajaja Derecha aca no cierto? Si, pero esta? Si Ah que me lo arreglo el GPS muh Jajaja A Londres Camino a Londres A mi me dice que estoy alejado 1800 km Jajaja Jajaja Yo estoy a 217 km De mi estilo De igual Jajaja 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 Escandinavia Jajaja 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 Jajajaja Jajaja 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 pito al caguante enseña a dar vueltas mierda agarré el letrero la doña anita ante la guatona fea? si, esa guatona culiana pero cocina rica en la vieja coña van a pasar a hacerte solido? oligar yo estoy... no me queda ni una wea hermano me queda la P wea no me queda la P wea mierda te estas quedando sin combustible deberas buscar una vaselidera no conchito, ah aca hay una milagro ya va a parar aqui wea y ya aca hay una bomba buena mi eh равn asi que esta toda la bomba a ayudar si, yo tambien estoy escuchando si, yo tambien estoy escuchando jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Puedo ponerlo a la mierda o no? Eh, weón. Ah, buen viaje, ponele. Jajaja Cargillones, hueones, no van a estar llorando después. Ya quedan cortos de combustible. ¡Gracias por ver el video! Yo voy para transporte, para transporte, negocios. ¡Voy al baño! Eh, esto que dice, hueón. Ah, hola, hola, hola. Ah, tío. Ah, si, hola, 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 pero las presas están de aquí, hueón. Ah, hola, hola, hola. Ah, hola, hola. ¿Habas, hola? No van a cumplirisme aquí, homend this summer? Ah, hola, hola, hola. Ah, ando de la suya. Ah, vayamos por encima de esto. ¡ фильuil! ¡Vamos por encima! Okey, está bien toda mi God. 長osa одна unaitual vista, ¡Qué discs es que estás dando!' ¡No lo filmé! Una consulta que esa de... Volví Puta Julio weon me quiere chocar tu weon Pone la puerta a la A ver si no... El novato va a chocar weon A ver si te choco leon Casi te choco leon Ayo pasar brasilian ya gulian Ya Que falta? Hay un weon ayer la ensilena Ya vos becas culiado Esta muy igual eh Jajaja Y el otro pase como en la cresta weon Jajaja No aparte weon se aparte Ya? Vamo? Saca? Saca? Ya te coche de tu madre Este weon fue que estamos jugando al... Jajaja Estamos jugando al... Jajaja 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 Pobre brasileño no tiene amigo weon Jajaja Jajaja Estaba quedando con choricolera weon Jajaja 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 fue otra ser vioe in adelante Si y eso es otra ser Jajaja Vaaan es el hay un hien Parece que es el tío barrio Rusell Que weuah Yo voy por acá Veo un hueón como la chuche Y el otro atrás también lo veo a la chuche No soy yo hueón, yo estoy por acá Mira ahora te va a pasar A la izquierda Y ahí para la izquierda Izquierda por la no sé cuánto A la izquierda para el resto en la retorna Ya hueón anda tesoro Yo voy a la izquierda Vos todo a la izquierda ¿Ves esto? Oh Yo voy al otro lado Pancho, ¿culea o sale de ahí? Cebato I TCC 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 O Tío Bacho ¿Quién me sigue? Ah, voy con el becan, güey De más que se ocupa ya me doy vuelta Ah, ya era la wea ¿De dónde nos juntamos después? Ahí vemos dónde nos juntamos Vamos a dejar los cargos Los vecinos de la ciudad Mira, quedan 300, güey 4 horas 130 Están 97 Oh, el viento, güey ¿Qué pasa? Ja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién viene a estar mío? Yo ¿Julio? ¿Julio Verne? Sí, guan ¿Y pa' dónde vay tú? Eh, no sé, guan ¿El brasileño te puso el mismo con nosotros? Puta, con mucho su madre Jajaja 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 ¿Pues placer? Eh ¿Te voy a ca' a la izquierda, Julio? No, yo sigo derecha, guan Ay, qué joder, weón ¿Qué te es? Ya, ándate, weón ¿Esto pasa por nuestro perfil, weón? Sí, hubieran creado una weá Hubieran hecho una Agarrado una carga y esa carga Para esa partida que le va a pasar No, el camión culiaba solo ¿Una weá defensa, por favor? Eh Si Ya, ya, cabrón Yo voy a hacer un perfil, weón De cero Y Y Lo voy a dejar con un plata Y voy a la tarde Todo el mapa con esa weá Y cuando Busque una carga Voy a poner De tal lado a tal lado Y pero voy a poner Todos los camiones Cosa que estoy Pero camiones simples Sin modificarlo Entonces Ahí ustedes eligen el camión Que quieren decir Y el destino Entonces ahí No sé Una vez a la semana Vamos de Milano a Galá Y no sé Esto es la semana De tal lado a otro lado Y así vamos siendo la weá De este Chao Chao No No ¿Y dónde queda? ¿Y dónde queda? Eh... Tío, alguien tiene unos dedos por ahí, güey. El Pancho... El... 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 ¿Ah? El Pancho... El Pancho... El Pancho... Creo que está... ¿Dónde queda? Jajaja Jajaja Cosa que en el perfil, güeyon, tengan... Volvo, caña... Todos los camiones, güeyon, y con hartos destinos, pico. Cosa que busquemos ahí... La, güeya, va... Va viajando, va, pico. Ir de todos los colores, o sea... No todos los colores, pero ir iguales, pico. Las mismas carras, no sé. ¿O no? Eh... Eh... ¿A quién le falta más? A mí me faltan... Dos treinta y uno... Kilómetros. A mí me faltan... Setenta y cinco kilómetros. Ya, estoy cerquita. A mí me quedan setenta y siete kilómetros. Jajaja Estoy solo ahora, güeyon. Jajaja 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 ... ... Pero lo que es un lugar más bueno, con más onda, con más... Y suerte también compartir. Leel. Como dijo el otro día el otro jugador. Oye, estoy jugando. No, 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 no. Entonces podríamos hacer el crear una publicación para elegir el nuevo skin de la empresa y cada uno con un caso aporte, pues pues. Y hacemos una votación, de mayoría ganan, pues pues. El que tenga más me gusta, pues, ganan. Y la usamos una semana, pues pues. Y vamos a ver más skin por una semana, todas las semanas, pues pues. Si voy a pasar. Porque esta huella ya como tres meses. A ver Tiro, yo como administrador de la industria, eso es una excelente idea de hoy, porque voy a comenzar el turismo nacional, que explica la... No sé yo, no sé yo disponible, nada me interesa, nada me importa, igual le importa que estén todos los buenos conectados, está todo el día me gustando en la web, hay que ir por web, ¿vieron? Si, ¿puedes? Oye, si con el homicidio que es todo, yo estoy un titulado con nada más A ver, a ver, a prueba, va... ¡Pero yo, qua, caadera! A traba, coño, no, pero igual la se puede, hace por su muerte jaja ¿No pasó en la casa, po' güey? ¿Qué pasa? ¿Tú te traigo? Sí, nada, la sacona culia, güey ¿No ves? Te es más horreo, güey Rebo culiao, rebo culiao, me iba saliendo de ahí, güey, y... ¿Qué sentimos? Puta, la verdad, güey, ¿qué podríamos usar, güey? En vez de frenar con el pedal, güey O para los que tengan... O sea, freno o pedal, sí, güey Usar más freno motor y... Eh... ¿Retardes? ¿Es que frenan más, güey, o, güey? No ves, ok Yo... Ocupo... Retardes y... Freno de motor Yo uso retardes, pero... La... Una y dos posiciones, no, pues no... No las cinco, güey, que trae el caño No, yo... No me ocupo de freno más, igual No, yo, bueno, el freno de motor Igual sería pagano jugar el... El multiplayer en el mapa antivario O sea, deberíamos... Comprar un poco de avance Un juego de... Ah, bueno, jugar todos los culiados, ¿no? No, el lag no me dejaría. Esa hueá no se lo pensó a mover el compito, pero bueno. No callan en los... en los P7. El battle, sí. Pero es que no... no le ha... no le ha funcionado a todo. ¿Por qué? Mucho gráfico. Ah, bueno, a mí me corre caído a la risa. Pero al final el battle es el... el... ¿Cómo te dijera el... el ultra, el último que salió, bueno, el más o menos bajo, no sé, güey. El 1. Ah, sí, güey. No, ni tal bajo, pero igual, que pliquísimo, güey. Oye, siempre más alto para los juegos de guerra, güey. ¿Qué sabe de un simulador que tenga carro, güey? Una hueá que sabe de camión con carro, güey. ¿Qué sabe de un simulador que tenga carro, güey? Pero parece que es prisiones, igual que remolcela, o sea, semiremolcela, güey. No es como con carro, güey. ¿Alguien lo ha jugado? No, 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 no. No, salió carro, güey. Yo dije que quería ganar con carro, también con carro, güey. Es que la revés, se complica la cosa ahí. jaja los que estamos listos para donde a que gran nos vamos pero que nos hayan reído amigo y la aqueya al destino los que estamos listos yo soy un gusto me quedan ciente tanto con loco jaja ahora voy a dormir porque estaba bastante jaja nos vamos a Milano de nuevo y los que terminan nos vamos a Milano lo hacemos la misma cara ya mas que regalos buenas noches cabrón buenas noches nos vemos ya voy a voy a Milano ya a Milano hacemos un viaje mas cortito así ahí esperamos a ver que onda ya 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 Bet se ya 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 De carro, camión y todas las weas Puta, ya echaste para atrás Avanzaba más para adelante que para atrás Después yo le agarre un poco la mano El garage Mira, no está malo ¿Usted tiene expansión? Yo sí, tengo casi todos los deles Igual Banearon a un hueón Banearon A la hueón Votas me quedan 59 Hay que envíenme Hay que cruzar toda la ciudad Banearon a un hueón Aborto la energía ¿Alguien? Gracias. Ya me que asho la pega. Ha! Ya chicas, nos vemos. Buon, chau chau. Hacho, ¿seguye ahí? Puede también, ¿no? Ja. ¿Quién te pone? Pancho. Ah. ¿Vais a seguir o no? Sí, un rato más. No. ¿Quién va a seguir? Me quedan 26. 24. Ya, Pancho, ¿qué nos ponemos? Hay que cacherarte o no? Hay que crear una publicación en el grupo y que todo aporte en su fin, ¿no? Lo vamos rotando una vez a la semana. ¿O no? Sí. Lo más duro. Recuperé mi perfil, Pancho. ¿Has recuperado? Sí, está en la hueá de la papelera. Así que lo reúne y lo puse y funcionó la hueá. Así que estoy en el, tiene que ir a la hueá. ¿Qué hora le cambió el motor a la hueá y todo? Oye, qué suerte. ¿Pituercas está jugando a Miguel? Parece que sí. Se han desconectado varios. En el TS queda. Yo, Julio, Pituercas, Rodolfo y el Pancho. Pero no sé si estarán jugando. De ver el Facebook. Puta, el semáforo culeado no cambia nunca. Leel. Banearon un... A un peruano. Por cuatro días. No, 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 no. No, 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 no. Por fin entregué la hueá A ver tío Pancho, tú y esta pintura A ver A ver